Vengo a buscarte. Tu mamá me pidió que viniera por ti para ir a comer juntos. Nos está esperando, ¿vamos? Voy a avisarle a mi abuelita, ¿sí? No, no, no. No es necesario. Vamos, que tu mamá nos está esperando. Dios mío, ese hombre se lleva al niño. ¿Y no puede correr más rápido, Nochito? Sí, claro. Fíjate. Y ahora, ¡lárguese! Me la van a pagar los dos. Déjese de amenazar. Usted es un cobarde. Ya nadie cree en sus amenazas. No son amenazas. Los hechos te lo demostrarán, María. Voy a quitarte a mi hijo, como sea. Tengo miedo. No quiero que Juan Carlos se acerque a mi hijo. Ahora querrá desquitarse por esto que pasó. No puedo permitir que José Ignacio sepa que es su padre. Tranquilízate, por favor, María. Juan Carlos no descansará hasta llevarse a mi hijo. Solo tú puedes defenderlo. Llévatelo, Víctor. Llévatelo a tu casa. Si así lo quieres, así lo haré. Podría ser una solución, pero... Pero ¿por cuánto tiempo tendrás que ocultarlo? El que sea necesario. ¿Y qué explicación le doy a Nochito? No le dices que va a pasar unas vacaciones con su abuela Mati, con su padrino y ya. ¿Y la escuela? Yo me ocuparé de eso. Yo le voy a dar clases. Gracias, Víctor. Gracias. Te vas a arrepentir, María. El resto de tu vida te vas a arrepentir. ¿Y no voy a ir a la escuela? Vas a faltar unos días. Quiero que estés con la abuelita Mati. Ella me lo pidió. ¿Y con mi padrino? Sí, también con tu padrino, Víctor. Voy a jugar con él todo el día. ¿Me puedo llevar mi tren, verdad? ¿Y pregúntaselo a tu mamá? Claro que sí, mi hijito. Aquí están tus cosas. Mientras se despide, voy al cuarto de servicio por tu tren. Enseguida estoy con ustedes. Voy a extrañarte mucho. Mucho, mi amor. Se atrevió a golpearme. No sé qué se cree ese infeliz. Pues el futuro marido de María. Él mismo te lo dijo, ¿no? Tiene que ser una patraña. ¿Por qué? Quizás se enamoraron. No. María se debe haber compadecido. Esa es la clase de amor que le gusta ahora. La del esclavo. Porque eso es lo que es ese hombre. Un esclavo. Pero ni él impedirá que yo traiga conmigo a mi hijo. Estás cometiendo otro error, Juan Carlos. Esa no es la actitud. Estoy harto. Siempre he cometido errores. Conocer a María, enamorarla, abandonarla, casarme con otra. ¿Qué importa otro error? No voy a seguir pagándolos. Juan Carlos. Nadie va a detenerme. Voy a recuperar a mi hijo. No me importa quién sufra las consecuencias. No voy a renunciar a él. A plazos el precio sube un poco, señora. No importa. En estos momentos no puedo comprar esas máquinas de contado. No es que desconfíe, pero... ¿Tiene usted un aval? No, señor Quintana. No tengo aval. Le basto sola. Hagamos una cosa, señora. Aceptaré lo que me ofreció en garantía. Pero solo hasta que cubra la mitad del costo de la maquinaria, se la entregaré. No tiene de qué preocuparse. Yo le aseguro que voy a pagar puntualmente. De acuerdo, señora López. Cerremos el trato. Quiero ver a mi hijo. Usted no puede entrar. Vengo por mi hijo. ¿Dónde está? Aquí no está. Aquí no está. ¿A dónde se lo llevaron? ¿A dónde? Yo no sé dónde está el niño. Tú sabes dónde lo tiene y me lo vas a decir. No, no. No, yo no sé dónde está. Así es de que no pierda su tiempo. No va a servirles de nada esconderlo. Donde esté voy a encontrar a mi hijo. Alberto, ¿cuánto tiempo sin verte? ¿Qué tal, Rita? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Ya veo, estás hasta más bonita que cuando nos conocimos. ¿Está María? No. Fue a comprar unas máquinas para la fábrica que va a montar. ¿Cómo ha prosperado María, no? Sí, le ha costado mucho. Dedica su vida a eso, al trabajo y al hijo. Claro, yo soy la madrina. Qué bueno. ¿Puedo esperarla aquí? La verdad es que no sé cuánto tiempo vaya a tardar. ¡Ah! Mira tú qué casualidad. Aquí está María. ¿Qué tal, María? Vine porque quisiera hablar un momento contigo. Está bien. Hablemos. Bueno, pues yo los dejo solos para que hablen tranquilos. ¿Cuánto has cambiado, María? Es como si hubieran sacado a una persona y puesto a otra. De aquella María que conocí hace años, solo conservas la manera de mirar. Aquella que hechizó a Juan Carlos. Alberto, ¿realmente a qué has venido? A convencerte para que le permitas a Juan Carlos ver a su hijo. Sería lo mejor para todos. No, no, para José Ignacio no. No quiero exponerlo a que cualquier día su padre se canse de él y lo abandone nuevamente. Eso no sucedería. Las cosas han cambiado ya. Si antes la familia se opuso a sus relaciones contigo, ahora están dispuestos a aceptarte. ¿Ah, sí? Pues por favor, diles que les agradezco mucho que hayan aceptado a que una humilde María forme parte de la familia del Villar. María, déjame explicarte. No tienes nada más que explicarme. La opinión de esa familia no me interesa. Y que quede bien claro, Alberto. María López no quiere pertenecer a la familia del Villar. ¿Vienes a comer con nosotros, hermanito? No. ¿Está Alberto? Fue a visitar a unos pacientes. Pero mira nada más la cara que traes. ¿Qué te pasó? ¿Qué pasó? Fui a hablar con María y tuve problemas con el maestrito. ¿Así que sigues tras la María esa? Bueno, tú no aprendes, ¿verdad? Quiero recuperar a mi hijo. Recuperarlo, pero a él, no a la María. Ya fui a buscarlo y lo han escondido para que yo no me lo lleve. No sé dónde puede estar. Tiene que estar con alguien de confianza, ¿no crees? ¿Alguien de confianza? Salvo que... Claro, soy un estúpido. ¿Cómo no lo pensé antes? Con el maestro. Tiene que estar con él. Hola, Nachito. ¿Qué tal? ¿Te acuerdas de mí? Claro que sí. Me mandó un regalo muy bonito, un tren. Lo tengo aquí en casa de mi abuelita Mati. Qué bueno que te gustó. Vengo a buscarte. Tu mamá me pidió que viniera por ti para ir a comer juntos. Nos está esperando, ¿vamos? Voy a avisarle a mi abuelita, ¿sí? No, no, no. No es necesario. Vamos, que tu mamá nos está esperando. Está allí. Aquí el niño. Dios mío, ese hombre. Se lleva al niño. ¡Espera! Ay, Dios mío. Que no se lo lleve. Ay, que no se lo lleve. Ay, que no se lo lleve, Dios mío. ¡Nachito! ¡Nachito, hijo! La maquinaria es de lo mejor. Ya quieres la maquinaria y todavía no compras el terreno para la fábrica. No te creas, ya tengo vistos varios terrenos. Ah. Solo falta decidirme por uno. Bueno, pero ¿y la construcción de la fábrica? Será para pronto. Además, las máquinas no me las dan hasta que cubra la mitad de su costo. Bueno. ¿María? Ay, María. Acaba de ocurrir una desgracia. ¿Qué pasa, doña Mati? El niño. ¿Le pasó algo a mi hijo? Se lo llevó su padre. Se lo llevó Juan Carlos del Villar. Se lo llevó su padre. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias.